Se recibió en Argentina y realizó un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y dictó cursos tanto en diferentes universidades de nuestro país como en España y Estados Unidos. El economista lleva publicados más de 40 libros y trabaja como asesor en su propia consultoría, además de colaborar en medios gráficos. Acerca de la Argentina que se viene, dice que el próximo gobierno asumirá con todos los stocks agotados y que desde el 10 de diciembre la economía buscará recuperar reservas y la actividad. Visita Animales Sueltos, Juan Carlos de Pablo. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué quiere Tomás Abraham que es de Vélez también? Es de Vélez, pero no practicante. Es de Vélez. Dos hinchas de Vélez en un programa. Dos hinchas de Vélez en un programa. ¿Vos no tenés miedo que algo te ocurra? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Vamos. Bueno, ¿cómo andás? Todo perfecto. Por ahí me clarificás un poco las cosas. A ver, por lo menos para tener un poco más claro, ¿por qué está bajando el blue? Vos sabés que si a George Bernard Shaw, él siempre dijo, George Bernard Shaw dijo, si a un loro le enseñás a repetir oferta y demanda, lo que tenés es un economista. La primera reunión es oferta y demanda. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hay a través de la oferta y qué hay a través de la demanda? Yo le enseño a los pibes en la universidad que uno puede tener una reacción de una media, pero en cada momento tenés 32 razones que van para un lado y para el otro. O sea, no hay una sola explicación de por qué. Digamos, no hay una sola fuerza que actúa en un día. ¿Te das cuenta? Entonces, un día baja, y yo te digo baja por tal cosa. ¿Habrá sido por esa cosa? ¿Por alguna otra cosa? Por ejemplo, Prat-Kai dice, no, el dólar, llegamos nosotros y se va a dar abajo de 15 o de 16. Y Scioli dice, yo lo pongo a 10. Entonces, mi tía Carlota dice, ah, pará. Si los dos dijeron eso, entonces, no compro, vendo o cosas así. ¿Habrá sido así? ¿No habrá sido así? Es difícil, digamos así, digamos, saber. Cuanto más chiquito es el periodo, menos tenemos para decir los economistas como explicación causal. ¿Cuanto más chiquito es el periodo de qué? Claro, el periodo, vos me decís, ¿por qué entre 10 y 10 y cuarto de la mañana bajó el dólar? Y yo qué sé, debe haber 32 razones por las cuales ocurre. Ah, vos podés, es más fácil a vos analizar la película y no la foto. Sobre todo cuando el periodo es largo, porque cuando el periodo es largo, las cosas que miramos los economistas tienen más relevancia que otras. Juan, estamos en un gran problema en este momento en Argentina. Vamos a hablarle a muchos que tiene una pyme que está laburando, desde un constructor hasta un gran empresario y, por supuesto, también el laburante, porque hay muchos que trabajan en esas pymes. Está paralizado el país. Sobre todo para comprar cosas tienen precios en dólares. No te digo una caña de pescar o un Ril Shimano. Te estoy hablando de, no sé, cables de acero o elementos, tabletas electrónicas para poner un ascensor. Pongo siempre el ejemplo del ascensor. Porque el tipo que te compró con dólar, se estoqueó con dólar a 9.50, 9.20, no quiere largar todo sin saber a cuánto se va el dólar. Porque si viene Prat-Gay, hablan de un dólar a 14.15 o 16. Si viene Scioli, ya dijo que el dólar queda a 10. Entonces no te venden. Vas a comprar en un montón de ítems que se ven en Argentina, no te venden. O sea, ¿no es muy apresurado que los tipos tan tocioli te digan que el dólar queda como está y que el otro deslice que lo va a dejar entre 14 y 16? ¿Vos conocés algún ejemplo de un tipo que llegara a la economía y cuando faltan 20 minutos para que llegue empiece a gritar voy a poner el dólar a tanto? ¿Se anuncia o se llega en secreto y se va haciendo? Las declaraciones de los candidatos a presidente son de campaña. De la manera que las declaraciones que tienen los economistas están alrededor de los candidatos también son de campaña. Yo mucha bolilla, digamos así, no le doy. Junto a lo cual está todo el tema del precio del café que tomo en la esquina. Tiene dólar de 16, de 15. Yo te voy a decir lo siguiente. Acá y en cualquier lugar del mundo se ponen los precios que vos podés poner a los cuales vendés. Se ponen los precios a los cuales vos ponés. Claro. Como vendedor, decís vos, como empresario. Voy a poner un ejemplo. Viste que acá está toda la discusión. Si yo devalúo, ¿qué va a pasar con el precio? El famoso pass-through. ¿Cuánto va precio? Entonces yo voy a decir, como en mi caso de 2002, el precio que yo le puse a las conferencias en 2002 en pesos fue exactamente el mismo número que en 2001 era pesos dólares. ¿Ok? Es decir, yo te cobraba mil pesos dólares en 2001 y te cobraba mil pesos en 2002, cuando el dólar había aumentado de uno a cuatro. Entonces vos bajaste lo que cobrabas. ¿Y por qué era la pregunta? Porque nadie me contrataba. Porque las únicas conferencias que vos dabas en 2002 era para productores agropecuarios o cosas por el estilo, ¿entendés? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿por qué ponen el precio? El tipo vira si va a vender, si no va a vender, si va a poder reponer, si no va a poder reponer. Entonces, yo diría, muchas de estas cosas que están ocurriendo son momentáneas. Esto se empieza a disipar rápidamente a partir del 10 de diciembre de 2015. En el último tiempo vinieron economistas que eran de un lado o del otro. Y vos, vos sos un tipo libre en la economía, entonces vos me podés avivar o avispar a mí y a tantos otros que nos están viendo en toda la Argentina a esta hora, Juan. Esta mañana, me fui a laburar, tenía que estar en Capital a las 9 y media de la mañana. Yo vivo en Tigre, salí a las 7 y media desde Tigre, dos horas de radio en Panamericana. Zapineé por todas las radios. Vos no te privás de nada, ¿eh? Por todas, AM solamente, no hice FM, desde la 530 hasta la 1600 Radio Alegría que transmitía la campaña de Vélez, 1600 y pico. En las radios K, se lo dije recién a Tomás, en las radios K el mensaje era llegan los del Cambiemos y devalúan y te hacen mierda el salario, los precios explotan por el aire. En las radios K era eso. En las radios que no eran K o pro o contra el gobierno, se hablaba el tema. Pero ahora, decime, si llega Patgay y devalúan y ponen el dólar a 14.15, ¿no hay otra salida? Había un economista que decía, no hay otra salida, ya lo vivimos, el mundo lo probó y es así. Te devalúan y te hace pelota el salario. ¿Es así? ¿O hay un término medio? Que devalúan y no te rompan el salario. Primero vamos a ver qué es lo que pasa cuando Macri llegue al gobierno. Y lo digo de esta manera, porque acá no estamos 50 y 50. Pues faltan 20 minutos si llega para que llegue, si llega, ¿eh? Yo digo esto, yo digo esto. Acá, el 22 de noviembre, la probabilidad de que Macri sea el próximo presidente debe ser 98%, y Scioli 2%, no es 50 y 50. Es decir, a los candidatos presidenciales hay que decirles, vos trabajá, no bajés los brazos, pero la toma de decisiones, eso lo hace que Macri es el próximo presidente. Entonces vamos a prestarle atención a lo que está diciendo la gente de Macri y algunas promesas de campaña que dicen... Pero para, no te la juegues todavía, porque en este país, viste que todo cambia. Es al revés, no, mi querido amigo, es al revés. Yo creo que hoy parte de la, ¿cómo decir? La pavada local, no sé, Argentina, no sé, pero digamos, la pavada local es hacerse el inteligente y decir, no, bueno, está todo dicho. Claro que nunca está todo dicho, pero las probabilidades no son las mismas, pero ni de lejos, ni de lejos. Consiguientemente, la toma de decisiones, no es porque vos sabés lo que va a pasar, la toma de decisiones hoy se hace, solo lo hace de que Macri es el próximo presidente. Ahora, ¿qué dijo en materia cambiaria? Dijo una cosa muy sencilla, dijo, saco el cepo, libero el tipo de cambio y consiguientemente lo unifico. Ya está, ya lo dijo. Saco el cepo. Saco el cepo. Sí. Libero el tipo de cambio y lo unifico. Si vos liberás el mercado de cambio... Cuando sacás el cepo, automáticamente liberás el tipo de cambio. No, son dos cosas. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas. Sacás el cepo, liberás el... Vos definiste, liberalizar el mercado, sacás el cepo, y liberar el tipo de cambio. Son las dos cosas que dijo. Perdóname, Juan, ahí me voy metiendo en pequeñas puertas cabrísimas. Ningún problema. Porque Kicillof me dice que es muy peligroso si vos liberás el tipo... Si vos le has librado el tipo de cambio a que te lo coloque el mercado, te la ponen. Bueno, primero... Y Melconian me dijo sentado ahí que el mercado tiene que ponerte el precio del dólar. Sí. Entonces, ¿es una economía de control central tipo Partido Comunista Chino o es una economía de libre mercado como cualquier país capitalista del mundo? Va a empezar clarificando. Los mercados no existen. Los mercados no existen. ¿Cómo no existen los mercados? ¿Qué son los mercados? Los mercados son la gente que compra y vende. Tu tía, mi primo, el grande, el chico, el mediano, cosas por el estilo. Bueno, entonces, acá esto de te la ponen, todo ese tipo de cosas... Pero esto es fantasía. Ya empecé a ser... Ya me gusta que me cuentes esto. Los mercados no existen, profe. No existen los mercados. Tenía que decir, profe, es un gran profesor. Pero como yo soy economista, puedo dar el lujo. Porque si yo no fuera economista, yo digo, qué barbaridad, mire lo que dijo. Los mercados no existen. Terminemos con la pavada esta. Perdóname, ¿el mercado no es Pagani de Arcor que nos está viendo? El mercado... Roca, Techin. Y vos, y tu tía, y todos. Todos los que compran y todos los que venden. A mí no me van a decir ahora... Ahora dicen, no, son cuatro tipos que compran dólares, venden... Pará, 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 pará. Son los seres humanos haciendo transacciones. La pregunta es, ¿por qué la gente compra dólares? ¿Por qué la gente quiere tener pesos? Esa es la... Como cuando dicen Wall Street. ¿Escuchaste vos? Sí. Wall Street dice... ¿Quién es Wall Street? La plaza donde se... ¿Qué es Wall Street? Yo conozco personas. Y maneja la economía del mundo. No, yo conozco personas. Entonces, el señor A o el señor B o C. Volvemos. Entonces, Macri dijo... El primer día... Pongamos que el 11 de diciembre funcionen eso, que se llama los mercados. Muy bien. Entonces, Macri dijo, vos tenés un dólar y vos querés peso o sí. Bueno, salí a la calle a buscar a un tipo que tenga pesos. Vos tenés peso, querés un dólar, sí. Salí a la calle a buscar un dólar. Y eso va a fijar la cotización. Ahora, ahora. ¿Oferta y demanda? Oferta y demanda privada. ¿Me la fija la cotización? ¿Oferta y demanda? Oferta y demanda privada. ¿Y qué va a haber? ¿Más tipos que tengan dólares para venderles a los que quieren pesos o más tipos que tengan pesos para... Excelente pregunta, que no tiene contestación. ¿Por qué? Porque eso depende de dos cosas. Primero, ¿cuál es la política económica con las lanzas? Y si te creen o no te creen. ¿Vamos rápidamente a esto? Dale. ¿Cómo se hace una política económica? Una política económica se hace así. Los pedacitos dependen de conocimientos específicos, depende de hablar con el tipo que está al pie del cañón, etcétera, etcétera. Los muchachos que están trabajando y las chicas alrededor de los candidatos ya deberían estar trabajando esto privadamente, profesionalmente, sin hacer ruido. Cuando en la noche del 22 al próximo presidente le digan, pibe, ganaste vos, esa persona tiene 19 días hasta que arranca su periodo. En esos 19 días, mirá las cosas que tiene que hacer. Primero, se tiene que dar una ducha de agua fría porque se la tiene que creer pero no demasiado. Si se la cree mucho, estamos jodidos. Y si no se la cree, también estamos jodidos. La segunda cosa que tiene que hacer... ¿Qué es creérsela un poquito? Creérsela, creérsela no demasiado, creérsela demasiado es, acá llegó Tarzán, y no creérsela es, bueno, veremos. Los argentinos, por historia, demandamos un ejecutivo fuerte. Vos querés que el próximo presidente tome decisiones, no que diga, bueno, veremos. No, no, pará. Bien. Entonces digo, los pedacitos son así. Viene después la tarea de ensamblaje. Como ahora estamos en campaña electoral, estamos en el reino de la fantasía, para los jubilados, para esto, las economías regionales, vos sumás... ¿No tengo que tener muy en cuenta lo que me están diciendo ahora? No, para tomar decisiones, nada en cuenta. Me jodés. No, te estoy diciendo. Me pueden estar haciendo una cosa ahora y hacen otra cuando llegue. No, 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 es que no saben lo que van a hacer, pero quieran que da bien con todo. A mí me gusta decir, Otto Bismarck... Después les pongo los archivos, ¿eh? Poné todo lo que quieras. Digo, Otto Bismarck dijo, nunca se miente tanto como antes de una elección, durante una guerra, después de una cacería. Y vamos a inventar la pólvora acá. Entonces, yo no le presto atención. El debate del domingo, yo no creo que lo vea, lo veré cinco minutos. No hay pistas. Si a vos te interesa la política, me parece bárbaro. No hay pistas para lo que vaya a suceder. Entonces, vuelvo a la política económica. Vos tenés los pedacitos, pero cuando ya se sienten, cuando dicen, ganaste vos, pibe. Ahí en esa mesa se va a sentar el ministro de Economía, el resto de los ministros, el presidente, los lobistas, los sectores, las regiones. Y en esa mesa van a volar los panes, los cuchillos y las ametralladoras. ¿Por qué? Porque hay que definir la política económica y hay que meter en el centro del análisis la existencia de conflictos. En la campaña electoral todo vale. Porque la realidad es que los recursos son escasos y tienen usos alternativos. Y esa no es una cuestión ideológica. No es una cuestión ideológica. Entonces, si yo asumo las promesas, las pretensiones, y tengo seis veces el producto bruto, y tengo un solo producto bruto, alguien es el malo de la película. Alguien dice, esto primero, esto después, esto más, esto menos, ¿entendés? Esto sí, esto no. Claro, claro. Esa va a ser una negociación durísima. ¿Por qué? Porque date cuenta que si este gobierno llega con los stocks... En esa negociación, para, en esa negociación, ¿cuánto cuenta que yo sea de tu palo? ¿Cuánto cuenta? Suponte que yo soy presidente, ya nos conocemos, Juan. Te entrevisté, esta es la segunda vez te entrevisto, pero suponte que te hubiese entrevistado 30 veces y nos hicimos, tenemos onda, tenemos relación, vamos a ver a Vélez un par de veces, y vos te sentás a mi mesa a negociarme. ¿Cuenta nuestra amistad? ¿Me das una mano si tenés algo de piel conmigo? Se supone que estos tipos tendrían que tener más piel. Bueno, Scioli no es tan K como todos dicen, pero deberían tener más piel con un tipo como Pergaike y con un tipo como Kicillof. Yo creo que cuenta la amistad, pero básicamente lo que cuenta son las razones de fuerza. La guita, ¿no? No, 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 las razones de fuerza. Mirá, te cuento una anécdota. Hace unos años dicté una conferencia cerca de Luján para clínicas médicas. Cuando llega la hora de las preguntas, uno de los facultativos que estaba ahí, de una clínica, me dice, ¿cómo nos ve, doctor? Usted está muy jodido, le digo. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo dices? Entonces le dije, mire, la semana anterior, los colectivores, no sé qué problema habían tenido, habían agarrado a todos los colectivos y los habían tirado sobre la Plaza de Mayo. El Palacio de Hacienda funciona en el cuarto piso del edificio de Hacienda. De modo que el secretario de Hacienda, no chava, ve la Plaza de Mayo. Y el tipo tiene guita para hacer un solo cheque, ¿te das cuenta? Ahora, si vos tenés guita para hacer un solo cheque, y mirá la Plaza de Mayo que está llena de colectivos, y tenés de un lado a las clínicas y del otro lado a los colectiveros, se lo das a los colectiveros. Entonces yo le digo, ¿sabe cuál es el problema que tienen ustedes? Que, por supuesto, la fantasía, ustedes no tienen estómago para agarrar 20 enfermos y 20 heridos y tirarles las camillas y ponerlas entre los colectiveros. Entonces digo, la política económica, cuando aparece en este momento, es salvaje. ¿Por qué? Porque vos tenés que decir, esto sí, esto no, esto primero, esto después. Y la experiencia dice una cosa elemental, los que se sientan en la mesa, en broma, los que no se sientan. Ejemplo, ¿quién va a defender a los trabajadores informales ahí? ¿Quién va a defender a los tenedores de pesos? ¿A vos te preocupa qué precio va a tener el dólar? No, porque... Porque por ahí es un juego nuestro de los medios de comunicación. No, no, no es un juego. ¿Te importa mucho a vos? Lo que digo es lo siguiente. A mí lo que me... Yo el 10 de diciembre voy a estar frente al televisor, porque quiero semblantear... El primer discurso del presidente es muy importante. A ver, Juan, me ativa a decir que si me permitís le voy a pedir tu teléfono a producción. Sí. Y el 10 no, pero el 10 de marzo te voy a llamar, porque va a pasar diciembre, vienen las fiestas, enero, vamos a dejar pasar febrero. En los primeros días de febrero te voy a llamar, te voy a decir, Juan, ¿cómo la ves? Sí. ¿Vos te das cuenta con los primeros 40 días de este gobierno, o el gobierno que venga, más o menos si la encontraron o no la encontraron? Pero con mucho gusto. Ahora, te voy a dar el teléfono porque llamame a los 10 minutos, a las 2 horas, a las 3 horas, porque, escúchame, vamos a decirle algo, perdón, vacaciones suspendidas, muchachos. La gente cree que en enero se va a ir y por control remoto. Esto arranca. Vos lo que tenés que esperar es que este gobierno, el que llegue, llame a sesiones extraordinarias del Congreso para desarmar alguna de las últimas cosas. ¿O vos crees que el próximo presidente va a trabajar con el proyecto de presupuesto que le aprobó él? Para no pueden trabajar con el presupuesto de este gobierno. Pero no, pero si es un presupuesto. En los últimos años, este gobierno, a mí me enseñaron la facultad que el presupuesto la ley fundamental de la Nación, una estupidez total, a los efectos de esto. Porque sistemáticamente subestimaron los ingresos y por la ley de emergencia económica redireccionaban el gasto público como le parecía. Si yo hubiera sido diputado en los últimos años y se discutía la ley de presupuesto, yo levanto la mano o me voy o lo que sea, pero no pierdo 3 minutos en esto. Entonces digo, la política económica, sí armada, el 10 de diciembre la tiene que tener clara el presidente y el ministro de Economía, la tiene que anunciar en ese día o al otro día, ¿no? Fundamental. De ahí surge mucha cosa, incluyendo, digamos, qué va a pasar con el tipo de cambio. O sea, que vos todavía no le podés... Está bien, porque vos podrías macanearnos a nosotros y quedar bien y jugártela más o menos con el precio que dice Pratacá que va a tener. No podrías adelantarnos en cuánto va a estar el dólar. Pero por supuesto. No podés. Pero ni siquiera los que dicen que saben, no saben. No lo saben ni Pratacá. ¿Por qué son brutos? No lo saben ni Pratacá, ni Batakis. Ni Bain. Ni a que vino Miguel a Cedodillo. Tampoco lo sabe Miguel si llega. No porque son brutos. Es imposible saber. Ahora, vos dijiste una cosa hace un ratito muy interesante que dice, acá no se está escuchando el de la PyME, un arquitecto y otro. ¿Y qué le tenemos que decir? La vida sigue, muchachos. La diferencia fundamental entre negocio y empresa es clave. ¿Qué es negocio? Compro un terreno, me quedo tranquilo, se revalúa, lo vendo. Vos le decís a la gente que sigan su vida económica. Que no se frenen esperando a ver qué pasa. Escúchame, te voy a dar un ejemplo clarito. Quiero ganar plata. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hay que hacer? Ahora te digo, ahora te digo. Se ríe la mona. Ganar plata es el resultado. Si tenés suerte, vos tenés que hacer las cosas lo mejor posible. Si tenés suerte, ganás plata. Te cuento. Escuchaste, ¿no? Yo empiezo a mi clase. Tenés que hacer las cosas lo mejor posible. Si tenés suerte, ganás plata. Claro. Yo empiezo a mi clase a las nueve de la mañana. Llego, paso por la cafetería y me compro un café. Empezamos a discutir con los alumnos y la incertidumbre. Y no se puede vivir, no se puede hacer nada. Hay que esperar. Yo le digo, calme. Yo pasé por acá. Y el encargado me entregó esta cosa tan valiosa, café y leche, contra unos rectángulos de papel que la verdad no se sabe para qué sirve. ¿Es idiota el muchacho? No. ¿Y por qué hace eso? O él tiene los problemas clarificados. No. ¿Por qué? Porque vive de eso. Vos comes porque el del restaurante vive de eso, ¿entendés? Y vos haces tu actividad, vivís, etcétera, etcétera. En condiciones de alta incertidumbre. Ya sabemos cómo funciona. Hay épocas que son mejores, hay épocas que son, digamos así, este peor. Entonces, vos vas a hacer lo que sabés hacer. ¿Qué sabés hacer? Esto. Si yo te digo, mirá, aflojá, poné una panchería, te vas a fundir. A mí me dicen lo mismo. Y a mí me dicen, doctor, largue todo eso. Hay que seguir haciendo lo mismo. Lo que sabés hacer. El consejo que le decís a la gente, sigan en la misma y no cambien. Pero lo que sabés hacer. Y para adelante. Cuando vos tenés un agricultor o un algo que se quiera hacer el financiero, que yo cuento. Pierde. Aparece Madoff. Madoff está a la vuelta de la esquina esperando a los tipos que se quieren hacer los pioles. Pero claro. Escuchame. Creo que te lo pregunté. No, no, creo que no. No, no te lo pregunté. Tema del Banco Central. Se vienen y se quejan. Lloran acá. Los que no están en el gobierno me dicen, ¿sabés cómo nos van a dejar el Banco Central? He hecho pelota. Nada. No va a quedar nada ahí adentro. Y por el otro lado, los que están ahora te dicen que no es tan grave, que van a quedar reservas. A ver, ¿te preocupa cuánto hay dentro del Banco Central o esa es una gilada que instalamos nosotros los medios de comunicación que les sirve a algunos de los que podrían llegar al poder? No es una gilada. El Banco Central va el 10 de diciembre va a tener muy pocas reservas. Ahora, Mauricio Macri, ¿qué dijo? Yo libero el tipo de cambio. No precisa reservas. No precisa reservas. ¿Por qué va a reservar? Pará, pará, pará. Bain me dijo acá que Prat-Gay, para liberar el tipo de cambio de entrada, para tenerlo agarrado, necesita 40.000 millones de dólares. Sí. Eso lo dijo Miguel. Lo voy a decir con el mayor de los respetos, porque Bain debería estar sentado acá para poder defenderse. No, 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 pará. Yo soy un tipo respetuoso. A mí no me gusta hacerlo con respecto a los ausentes. Dale. Lo que dijo Miguel Bain es una barbaridad total. Apúntate a que cuando lo leí en un diario dije, lo habrá dicho de esta manera. Bueno, también, pero te quiero decir, ¿por qué? Porque por definición, cuando vos liberás el tipo de cambio, no necesitas reservas. Entonces, es una típica Argentina decir, libero, pero no libero. No, no. Cuando vos liberás... Pero, perdón, ¿cómo necesitas reservas? Vos tenés que aguantar parado, tenés que cerrar... No tenés que aguantar nada. Porque cuando vos liberás el tipo de cambio, es a lo que venga. La cuestión es qué es lo que viene. Y por eso te dije que el tipo de cambio depende. De la política económica y de si te creen o no. Quiero decir. No, liberar el cepo hablaba el tipo. El tipo dijo para liberar el cepo. Te digo, si vos querés liberar el cepo... Cuando dice lo de Prat-Gay, ya está hablando de Cambiemos, que es liberar el tipo de cambio. Sí. El problema lo tiene Scioli. ¿Por qué? Porque Scioli dice, no, 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 vamos a administrar. Bueno, si vos querés administrar, ahí sí necesitas reservas. Y la verdad que Blecher, Bataki, Bey, etcétera, etcétera, deberían estar trabajando en la eventualidad de que Scioli sea presidente, diciendo, ¿qué hacemos dado esto? Y yo diría, ¿qué hacemos dado que a Scioli no le creemos nada? Scioli, esto es técnica, no estoy haciendo campaña. Scioli no tiene más remedio que hacer una política económica más rigurosa y ortodoxa que la de Macri, porque tiene la confianza en contra. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿C Scioli tiene que ser más macrista que Macri? No, si él es más ortodoxo, más riguroso. ¿Por qué? ¿En lo económico? Pero lógico, a ver si le creen, ¿sabe por qué? Y si dijo que deja el dólar a la 10, Juan. Perdóname, eso, imagínate. Tu tía Carlota dice, me quiero anotar. Daniel, dame el teléfono de Daniel, que en enero tu tía se anota para ver qué dices. Bueno, volvamos. Escuchame una cosa. Los argentinos, a Scioli presidente, le vamos a decir, mira Danielito, la verdad te felicito, sí, muy bien. El programa económico, muy bien, todo, 10 felicitados. Pero ¿sabe qué? Sanini, la cámpora de Pedro, no sé cuántas cosas más. Es decir, que vos te vas a quedar a decir, vos me tenés que demostrar que realmente ahora sos el presidente. A Macri se le van a hacer preguntas distintas, con lo cual, esto es técnico, en el arranque, Macri tiene algo a favor desde el punto de vista de la confiabilidad y Scioli en contra. Y esto le obliga a ser más ortodoxo a Scioli y a Macri. ¿Esa es la famosa confianza de la que se habla? Bueno, no sé de la que se habla, pero sí de la confianza. Este que dice que un presidente si tiene confianza, ¿cuánta confianza te tienen? Guillermo, nosotros tenemos un... ¿Quién te hace esas preguntas y quién no te las hace? Bueno. ¿Quién debe dejar de hacértelas esas preguntas? Primero vamos a mencionar a Guillermo Carp. Guillermo Carp es un economista argentino que ha hecho, en la década del 80, trabajos muy importantes sobre el tema de la confianza o falta de confianza. Y Guillermo dice una cosa elemental, dice, la misma medida de política económica genera resultados para un lado o para otro, dependiendo de si te creen o no te creen. Con lo cual, no se puede hablar de política económica en el vacío. Cuando dice, ¿usted cuáles serían las tres primeras medidas si fuera ministro? Digo, pare. La primera cosa que tengo que ver es, ministro, ¿de qué presidente soy? Ese gobierno, ¿cómo está con respecto a la sociedad? ¿Con respecto a qué poder tiene, qué poder no tiene, cuánto le creen? Vos tenés que armar la política económica teniendo en cuenta, no solamente la técnica, la congruencia, sino estos elementos. Escuchame, pensando el que venga, hay cosas a las que los cuales los tipos les escapan como perro a la cebolla. Por ejemplo, de los subsidios me hablan poco. Y es, ya, no sé si voy a tener equipos económicos conmigo sentado, pero nadie me ha hablado de qué van a hacer con los subsidios. Por ahí lo tienen medio guardado. ¿Vos qué crees que van a hacer tanto Macri como Scioli con los subsidios? ¿Los van a sacar a los subsidios? Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando vos te dicen los muchachos que miran todos los números fiscales que el déficit es 7 puntos del Producto Bruto, vos tenés que decir, algo tenés que hacer, macho, algo tenés que hacer. Ponele que dice, vamos a reducirlo a la mitad. Mirá lo que digo, ¿eh? Que es un esfuerzo, la mitad. Entonces yo te traigo a vos el gasto público. Y te digo, bueno, a ver, ¿qué tocas acá? Primer ítem de gasto público, seguridad social. Seguridad social es más o menos 40% del gasto público total. Ahí tenés para un poquito. Segundo, subsidios a energía y transporte. Es la mitad de seguridad social. Ahí tenés para tocar. Es una cosa elemental. Que se te enojan si tocas subsidios, ¿eh? Que se enojen todo lo que quieras. Pero digo, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ahí está donde a uno se lo pueden perdonar más o menos que al otro? Yo lo pongo de esta manera. Yo lo pongo de esta manera. Cruzar la capital federal hoy en ómnibus, con aire acondicionado, sentado, cosas por el estilo, 3 pesos 50. Un cortado, 25 pesos. Algo no anda, ¿no? O somos unos genios. ¿Estamos para el Nobel o algo no anda? Pará, 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 pará. Volvamos. ¿Te lo digo otra vez? ¿Se ríen los chicos de las cámaras para que los pibes se rían? ¿Es así o no? ¿Cómo es eso, Juan? Escúchame una cosa. Me subo a un ómnibus y me cruzo toda la ciudad de Buenos Aires por 3 pesos 50. ¿O no? Tenés razón, sí. ¿O no? Tenés razón, sí. Ahora entro en un bar de cuarta, ¿no? 25 pesos. 25 pesos. Es una genialidad. ¿Qué descubrimos? La pólvora. Algo no anda. Hay que subsidiar el cortado. Sí, claro. Bueno, algo no anda, ¿no es cierto? Entonces vos decís, algo no anda. Ahora, en algún momento... La historia argentina dice que vos querés ajustar algo en frío, no anda. No anda. López Mufri 2001, no anda. Bueno, habrá que esperar, entonces. Ahora sí hay que esperar, quiere decir que la crisis eventual puede ser más grande para que vos te animes a hacer algo. Yo creo, creo, pero vamos a ver, porque hay que ver qué es lo que están haciendo los muchachos, digamos que están trabajando con los candidatos. Para tocar, yo creo que van a empezar con el tema de energía eléctrica y de transporte, ahí tienen para ver. Después, en el tema de los subsidios, el otro día yo lo escuché a Morales, ¿no? Morales dijo una cosa muy interesante, el gobernador electo de Juzgado. Sí, el que lo palició a Fellner. Muy bien. Dijo, muchachos, yo los subsidios los sigo, pues saben qué, vengan a anotar, basta de intermediarios. ¿Cuánto cuestan los intermediarios? Es una pregunta, porque vos podés agradecer y decir, sigo con los subsidios, pero venga y anotece. Pará, en Argentina gana mucha plata el intermediario. Yo sabe, pero te quiero decir, los intermediarios de la política, y bueno, te cuestan servicios grandes. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Eh, cuantitativamente pueden ser importantes. Yo estoy esperando que desde el primer domingo que tengamos fútbol, con fútbol para todos, tengamos publicidad privada. Y a la gente que está, a los contribuyentes, no nos salga nada. ¿Cuánto te ahorras? Te ahorras mil palos. Pero digo, pero hay que hacer, vos en materia fiscal tenés cosas que cuantitativamente son importantes y símbolos. Es una mezcla de las cosas. Claro, tenés razón, porque yo también creo que el fútbol para todos debe tener... Pero vos te acuerdas que cuando se hizo lo de fútbol para todos, los fanáticos vendieron, esto no le sale un mango al Estado, porque esto va con publicidad privada. Y después le gustó al gobierno de turno. Bueno, una de las cosas que vamos a ver, si realmente hay cambios, es eso, como tantas otras cosas. ¿Vos estás con tiempo en febrero, en enero? Yo te voy a llamar, pero si tenés tiempo físico, vos ya... No, las clases cuándo arrancás en marzo. Primero de marzo. ¿Vos no te podés tomar un avión e ir a negociar con Griesa? ¿Estás con tiempo o no? ¿Por qué habría que empezar por ahí? ¿Y dónde querés que empiece? Yo no sé si podés trabar plata, Juan. Mirá, vamos a volver a empezar a pagarle. No, 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 es muy interesante eso que vos estás planteando. Porque el interés periodístico, los buitres, el Fondo Monetario, pará, calmémonos. La primera cosa que yo quiero como ciudadano, no estoy hablando como economista, como ciudadano es, macho, vos sos el próximo presidente, ¿me podés decir qué vas a hacer? Por eso digo, este discurso del 10 de diciembre es importantísimo. Yo estoy esperando un discurso de media hora, bien escrito, bien hablado. La primera parte es decir, bueno, gracias. La última parte dice, Argentina. Y en el medio me tiene que pasar tres o cuatro cositas de la herencia y tres o cuatro pautas de cómo viene la mano. Qué bueno, te lo voy a notar eso, Juan. Hay que ver el discurso ese. Ese discurso es importantísimo, porque vamos a estar chequeando si el próximo presidente sabe primero de qué hable y de qué no habla. Si nos da la impresión de que sabe lo que está diciendo, de qué habla, si cree lo que está diciendo, junto a lo cual vas a tener, ya sabés, el gabinete, los embajadores, qué va a hacer con el INDEC. Una vez que los argentinos sabemos en qué consiste la política y arranca, después va a tener tiempo de ir a hablar con Griesa, con los buitres, y vamos a ver si tiene que hablar con el fondo. Yo no estoy convencido que tiene que hablar con el fondo. Para que seguimos, porque hay mucho más para charlar con De Pablo. Interesante, es tan profe, ¿no?, para explicarlo, tan histrónico y tan simple para explicar las cosas. Bueno, para cerrar con De Pablo, agradeciendo lo que haya venido, quedó picando esta pregunta sobre ganancias. Todo el mundo discutió sobre ganancias. ¿Se puede sacar o bajar el impuesto a la primera categoría de ganancias? ¿Se puede hacer eso? A veces se puede. La pregunta corresponde o no. Y ahí tengo dudas. Quiero decir lo siguiente. El impuesto a la ganancia en la Argentina se creó en 1932. Yo empecé a trabajar como cadete en un estudio contable en el 59. Así que desde el 59 en adelante, cuando vos derivabas ingresos del trabajo personal, al mismo ingreso pagabas menos impuestos que el resto. Siempre hubo una deducción adicional. Pero no es cualquiera. Quiero decir, yo no entiendo por qué una persona que gana 50.000 pesos no tiene que pagar porque es trabajo personal, y una persona en el que... No. Ahora, tomada esa decisión de hacer la... El ajuste por inflación debería ser automático. Ese es el problema con este gobierno. Este gobierno dijo, no, no, yo no lo muevo. Así que cada vez que lo querés, vení, papá. Vení con los pantalones bajos, alfajores, a pedir... Eso es lo que está mal. Es decir, vos tenés que tomar una decisión por la cual decís. El trabajo personal paga menos impuestos, por eso ponés una decisión adicional. Ahora, una vez que está esto, el ajuste por inflación debe de ser un acto administrativo. Cierro la computadora, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que hayas venido. Hasta cualquier momento. ¿Qué me dijiste en marzo? Pero llámame a... No, te llamo el 10 de febrero. El 10 de febrero te estoy llamando. ¿Cómo no? Saludo, gracias. Sí, señor. El medio y la salida es... Sí, señor. No, olvidate. Pero ¿sabés cómo me lo anoto? Sí. Pero de frente. Al santito protector a San Expedito, este nos va a hacer Alemania. Nos va a convertir en una mezcla entre Alemania, Estados Unidos y Francia. En Francia también la economía no. Está para atrás, el francés es o no. No, ahí está. Ahí está. Ahí está peleando. Países nórdicos. Ahí está. Gracias por todo, gente. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Mañana viene Mauricio Macri, mano a mano, ¿no?